Hoy enmarcamos de nuevo en el camarote y bueno, pues vengo a contaros en qué me entretengo últimamente en mi tiempo libre. La verdad es que desde muy pequeña a mí siempre me ha gustado mucho entretenerme dibujando y pintando. Y la verdad es que es una costumbre, o bueno, mejor dicho, un hobby que desde hace poco tiempo he vuelto a retomar pero la verdad es que he vuelto a este hobby con una técnica que la verdad es que no había utilizado nunca en profundidad. La técnica de las acuarelas, que es lo que hago últimamente, la verdad es que no lo había practicado. Sí que es verdad que he tenido acuarelas alguna vez, pero las utilizaba como complemento para las témperas. Es decir, que no sabía muy bien ni cómo funcionaban las acuarelas y que sabía que funcionaban echándoles agua pero no se conocía muy bien la técnica para pintar con acuarelas. Yo dibujaba a lápiz y luego pues pintaba con rotuladores. La verdad es que casi siempre pintaba con rotuladores. Luego me pasé a las témperas y bueno, pues las acuarelas las utilizaba, no sé, como un poco de complemento con las témperas. Entonces, pues la verdad es que con las acuarelas estoy en modo principiante porque ya os digo, aunque haya tenido, pues nunca me había introducido bien en esa técnica ni conocía mucho. Pero bueno, en fin, en resumidas cuentas, que de siempre me ha gustado mucho pintar y dibujar. Ya si eso en otro vídeo os enseño dibujos que tengo de cuando era más pequeña. Tengo algunos todavía guardados y bueno, pues los enseñaré. La verdad es que lo que dibujaba, no os penséis que eran obras de arte ni nada de eso. Pues dibujaba dibujos así como, por ejemplo, me gustaba mucho dibujar a los Simpsons. Dibujaba mucho los dibujos de Son Goku. Y bueno, pues luego también dibujaba cómics como, por ejemplo, de Mortadelo y Filemón. Y bueno, pues eso, que ahora estoy con las acuarelas. La verdad es que estoy contenta por haberme introducido en esta técnica. Esta técnica, os recomiendo, si alguien está pensando en que le gustaría pintar con acuarelas, os recomiendo esta técnica. Al principio puede ser un poco frustrante porque lo más difícil de las acuarelas es el agua, ¿vale? Realmente el pintar con acuarelas, pintamos... Lo que más estamos utilizando es el agua. Agua que lleva el color, el pigmento, pero realmente es pintar con agua. Entonces eso al principio es bastante difícil y te puede frustrar y lo puedes dejar. De hecho, yo me compré acuarelas hace unos meses. Estuve una semana ahí por las noches haciendo cosas. Y la verdad es que veía las bazofias que me salían y me frustraba mucho porque no me salía. Aquí tengo alguna de las primeras cosas que hice. Y bueno, pues la verdad es que dan un poco de vergüenza, ¿no? Pero bueno, es lo que hay cuando no sabes utilizar algo y te introduces, pues bueno, es lo que pasa. Yo la verdad es que hacía auténticas bazofias. Ahora no os pensáis que hago obras de arte, pero sí que vais a ver lo que hacía antes y lo que hago ahora. Y bueno, yo creo que he dado un paso hacia adelante. Mirad, aquí lo que tengo, esto es nada, esto no es un cuadro de nada, ¿vale? Esto es como un batiburrillo de muchas cosas en el que probé muchas cosas. Por ejemplo, aquí arriba tengo como ramas. Lo único que hay medio decente en esta lámina que os estoy enseñando es el colibrí que veis ahí. Y bueno, pues aquí practiqué una técnica de unas flores que la verdad es que cuando se secó el resultado fue esta porquería que estáis viendo. Esta técnica se hace de que tú coges un pincel solamente con agua, entonces haces la forma y pintas ya los pétalos y todo solamente con agua. Y luego coges ya en el pincel un poquito de pintura y lo mojas y entonces es como la pintura que se expande. Pero claro, no es que la técnica la aplique mal, es que aquí también en el tema de las acuarelas tiene un papel muy importante los materiales. No es lo mismo tener papeles, bueno yo los blogs que utilizo son de acuarela, pero no son de los profesionales. Porque la verdad es que los materiales de acuarelas para profesionales son bastante caros. Entonces yo como estoy practicando y soy principiante, pues tampoco me vale mucho la pena gastarme un montón de dinero. Entonces no vas a tener el mismo resultado si utilizas acuarelas y papeles para acuarelas de los baratos que si ya lo tienes profesional. Si yo hubiera tenido unas acuarelas profesionales y un papel profesional, probablemente este guarreo que veis aquí hubiera sido un resultado mejor. Pero bueno, no pasa nada porque ya os digo que yo esto lo uso para practicar. Veis aquí hice, intenté hacer otra práctica de esa técnica y bueno pues, en fin, esto es lo que pasó. Esto que os estoy enseñando es de la primera semana que me compré las acuarelas. Bueno pues, aquí también tengo como prácticas de cosas florales, aquí tengo un poco de acuarela botánica. A ver, ¿qué más? Luego aquí esto también lo hice la primera semana, la verdad es que no me gustó mucho. Tengo aquí una flor y bueno, no sé, no me gusta mucho. Luego aquí tengo también más prácticas con flores. ¿Veis esto? Esto es una práctica de una flor. Esto es de las mayores bazofias que vais a ver en este vídeo, pero acordaros de esto que estáis viendo que es un zurullo. Porque ahora después os voy a enseñar las rosas que hago a día de hoy y vais a notar un gran cambio. De hecho, me lo voy a dejar aquí apartado para enseñaros el antes y el después. Bueno, pues luego aquí también tengo, practiqué con otras flores. Esto que veis por aquí son prácticas de hojas, no tienen nada que ver con el dibujo central. Porque yo lo que hago para aprovechar papeles, para no despilfarrar mucho, hago algo principal y luego, aunque no venga cuento con el dibujo central, utilizo los bordes que me han sobrado del papel para practicar otras cosas. Porque como son cuadros de práctica, pues no me sirven pana. Solamente para enseñaros en este vídeo. Bueno, aquí tengo, fijaros, aquí tengo un Anubis que está a medias, pero no me está gustando mucho, la verdad. Me queda como pintarle la cabeza, el jeroglífico y el cetro, pero no me gusta, no me convence mucho ese Anubis. Bueno, pues luego aquí también tengo más prácticas de estas florales y botánicas que hice. Bueno, y ahora vienen cosas con las que os vais a reír más. Y vamos a ver también, a ver, que voy a recoger un poco porque tengo ya todo el escritorio escampado con un montón de cosas. A ver. Vamos a ver. Os vais a reír también con los flamencos que hacía. Bueno, aquí tengo otra práctica también, floral, practicando las hojas. La verdad es que las hojas hay a veces que me frustran bastante porque soy como súper perfecta y debo de entender que la naturaleza, que las plantas y las hojas no son perfectas. Pero bueno, cada vez me van saliendo mejor. Esta, como podéis ver, esta ramita está bien. Bueno, vamos a ver qué más tengo por aquí. Ahora ya os voy a enseñar las cosas que son ya lo que hago cuando ya he aprendido un poquito. Bueno, no, esperaros, aquí tengo también... Tengo dos cosas que... De mis principios también. Bueno, aquí tengo un tucán. Este fue también... Lo hice al principio, al principio de tener las acuarelas. No está tan mal. No vamos a sacarle muchas pegas al tucán, pero podría estar mejor. Y aquí tengo unos agafornis que son los míos. Los pinté con los colores de los míos. Así que aquí tenemos a pato y a pollo. Aquí tenemos también otro egipcio. Tenemos a Bastet, pero... O sea, la silueta y todo, o sea, está bien el dibujo. Pero la pintura lo pinté un poco zurullero. Bueno. Pues voy a apartar estos que también son viejos. Pues bien. Ahora vamos a ver los flamencos que hacía. Este es el primer flamenco que hice. Esto la verdad es que no hay por dónde cogerlo. Y estas rosas tampoco tienen nada que ver con las que hago actualmente. Este es el segundo flamenco que hice que yo no sé cuál está peor. La verdad es que no sé cuál está peor. Y encima, yo es que fui un poco demasiado rápida y le pinté el ojo antes de que esta zona se hubiera secado. Entonces se esparció y se fue al trasto. Al traste. Este flamenco la verdad es que también da vergüenza. Y este, estos, ya fueron otros flamencos que hice posteriormente. Porque, lógicamente, podemos ver un gran cambio. No tiene nada que ver esto que estáis viendo aquí con esto. Esto es ya mucho mejor. Pero, es que tengo otros flamencos que también están mejor. A ver si los encuentro aquí. Mirad. Aquí tengo ya estos flamencos que son muy recientes. Los he hecho esta semana. Y, bueno, pues, esto ya es otra cosa. No tiene nada que ver con los dos primeros flamencos que hice. Que daban un poco de vergüenza. Lógicamente, esto tampoco son obras de arte. Pero, veis la diferencia, ¿no? Estos flamencos, pues, son ya un poquito más decentes. Luego, aquí este muy bonito no quedó. O sea, no me gusta la montaña y los árboles. Pero, este que os voy a enseñar ahora aquí, probé el hacer como un atardecer, ¿vale? El hacer estos efectos con los colores. Y, bueno, si obviamos la montaña y los árboles, que son un poco zurullito. Esto, pues, bueno, esto es lo que quise practicar, ¿vale? Vamos a ver. Este es la primera vez que he hecho esto. Son como si fueran tiburones vistos desde abajo del océano. Hay alguien abajo y miras hacia arriba y ves los tiburones. Este, lo que no me gusta es cómo me ha quedado el agua. Y, bueno, pues, este la verdad es que es como que lo dejé a medias. Esto tendría que tener más tiburones. Pero, bueno, es una práctica que hice. Y, aquí, ¿os acordáis de esta rosa zurullera? Bueno, pues, después de eso, un día hice esto, que la verdad es que esto ya es otra cosa. Estos son unas rosas que es una técnica como de rosas libres, ¿no? Bueno, haré un vídeo en el que veréis un tutorial en el que vais a ver cómo se hacen estas rosas. Y, bueno, pues, no tienen a que ver estas rosas con esto, por Dios. Luego, después de hacer esas, hice estas. Que, bueno, pues, estas rosas, pues, ya están mejor. Y la verdad es que con rosas he practicado ya un montón de veces. A ver, que no sé, no sé, este, cómo lo dibujé, si es así o así. No sé, creo que es, no sé. No sé, bueno, creo que es así. Aquí tenéis más rosas. Y, bueno, por los alrededores, aprovechando el espacio, practicando. Y en la parte de atrás también tengo más práctica. Bueno, pues, aquí tengo más rosas. Y, bueno, pues, cada vez están mejor. Y, bueno, pues, es una práctica. Esta técnica, pues, la verdad es que sí me sale bien. O sea, son así, tal cual, como las veis. Si tuviera acuarelas profesionales, quizás el resultado luego en seco sería mejor. Pero, bueno, que a mí para practicar me valen. Y, bueno, pues, aquí tengo más rosas. La verdad es que rosas hago un montón. Me entretengo un montón con las rosas. Y luego tengo aquí uno. Aquí tengo ya animales. Vale, esta es la primera cebra que hice. Y sería así como una cebra rollo abstracto. Y aquí tengo otra que todavía es un poco más abstracta por los colores que utilicé. Y la verdad es que esta me gusta. Esta cebra me gusta. Y, bueno, pues, he pasado de... Y en muy poco tiempo, ¿eh? Porque me las compré. Estuve una semana por las noches. Me frustré. Las dejé. Y ahora, hace una semana y pocos días, he vuelto. Y la verdad es que ya en esta última tanda que me he puesto, creo que he mejorado bastante. Lógicamente, hay que perfeccionar todavía muchas cosas. Pero, bueno, no pasa nada. Porque yo esto lo hago... Bueno, pues, porque me gusta pintar. Aunque luego el resultado no sea un Dalí o un Velázquez o un Picasso. No pasa nada. Lo hago porque me gusta pintar. Y la verdad es que me entretiene y me relaja muchísimo. Y fijaros hasta qué punto me entretiene que, haciendo acuarelas, el tiempo se me pasa pero volando. Yo, con las acuarelas, me suelo poner por la noche a eso de las 10 de la noche. Y todos estos días, cuando me he dado cuenta, era la una de la madrugada. Así que estaba unas cuantas horas que se me pasaban volando porque me entretiene y me relaja un montón. Así que, pues nada, en esto es lo que me entretengo últimamente. Y os aconsejo, si alguno os apetece utilizar la técnica de la acuarela, si nunca la habéis utilizado, no pasa nada. No os frustréis al principio el resultado que tengáis. Quizás no os guste mucho, pero bueno, todo es cuestión de práctica. Ir practicando, practicando y cada vez mejoraréis. Y sobre todo, aprenderéis a dominar el agua, que el agua es lo que más jugarretas nos puede pasar a la hora de pintar con acuarelas. Así que, pues nada, os lo recomiendo. Antes de terminar, os digo que próximamente subiré algún vídeo en el que vais a ver, no sé si en tiempo real, porque hay algún vídeo que ya los he grabado, pero han quedado un poco larguitos. Entonces quizás en la edición les ponga un poquito de velocidad. Y me vais a ver dibujando, o sea, dibujando, pintando. Uno de esos vídeos es esta cebra. Me grabé en directo mientras la grababa. Y bueno, pues los tengo que editar. Y bueno, pues os subiré esos vídeos por si alguno os gusta este tema y queréis ver paso a paso cómo se hace y cómo lo he pintado. O bueno, pues por si alguien que, yo que sé, pues a lo mejor no conoce este canal y busca alguna vez algo de esto, quizás le aparecen mis tutoriales. Pues bueno chicos, nos vamos a ir ya y nada, pues lo dicho, que si os apetece introduciros en el mundo de las acuarelas o del arte o de lo que sea, sobre todo, mucha práctica y mucha constancia. Gracias por ver el video.